¡Gracias! 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 ¡Gracias, hagámonos los tres! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, fest ups! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ha sido mi caballero! ¡Gracias! ¡Eh, vale! ¡Vamos a media luna! ¡Vamos! ¡Bien, Ceci! ¡Combrero! ¡Bien! ¡Bien, Bruno! ¡Alba! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡Gracias! 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 En todos ellos, un equipo de chocos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba la nariz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 de esta forma tan pesada queríamos terminar el ciclo escolar así que les doy muchas gracias a todos los que han participado un fuerte aplauso para todos felices fiestas, un fin de año y los hermanos no me dan un fin de año con mucho gusto los alumnos pasan a lograrlo con el papá y cada uno con su hermano y su hermano suscríbete al canal